Mi nombre es Víctor Hugo Fernández, soy el director regional de Cercotec. Encantado de recibirlo para que podamos conversar un ratito sobre empresas de menor tamaño. Muchas gracias por recibirnos. Empezamos con la entrevista. La primera pregunta es cuál es la importancia para la región de apoyar el emprendimiento local y en qué se traduce. Lo primero que hay que partir definiendo es la semántica del concepto, que es lo que entiende el Cercotec por emprendimiento, que no es lo mismo que todos entienden por emprendimiento. Para el Cercotec, emprendimiento son aquellos que tienen un proyecto, un plan de negocio, pero que no están formalizados, es decir, que no están en primera ni en segunda categoría. Ese es el emprendimiento. Y tenemos recursos para apoyar a aquellos emprendimientos. Lo demás que ya está formalizado en primera categoría ya no es emprendimiento. Eso es microempresa. ¿De acuerdo? Ahí aclaremos entonces. Tú me preguntas, ¿cuál es la importancia? Muchísima, porque piensa que esta es una región que se calcula que tiene más de 100.000, entre 100.000 y 110.000 microempresas que están surgiendo. Se puede crear una empresa en un día, hoy día, ¿verdad? Surgen y desaparecen rápidamente. ¿Qué es lo que esperamos? Es que no desaparezcan tan rápido, que reciban algunos aportes en términos de competencias empresariales, capacitación, respecta a nuevos mercados, fuentes de financiamiento. Pero, y aquí con esta parte para no extenderme tanto con la pregunta, nosotros creemos que es tarde para los emprendedores de nuestro país y de la región hoy día. Emprenden muy tarde. Fíjate que las mujeres que son menos emprendedoras que los hombres están emprendiendo a la edad de 38 o 39 años, lo cual es mucho tiempo, no que sean viejas, no vamos a decir aquí eso. Pero es tarde, y los hombres no andan muy lejos de eso. Hoy día, tiempo nuevo, no hoy día 23, sino que en este último tiempo se ha visto una llegada de más jóvenes al emprendimiento. Sobre todo vienen derivados de las escuelas de diseño, las carreras orientadas y el área económica fundamentalmente. Se ha visto, claro, administración de empresas, ingenierías comerciales, ¿verdad? Y eso es muy alentador porque piensa tú que nosotros somos un país normalmente exportador de materias primas básicas y hoy día basta que se refrie a China o se tornó de China y nos refriamos todos nosotros. Si se para el poder comprador de materias primas básicas, nosotros quedamos con un problema económico severo, o sea que nuestro crecimiento se ve afectado. Y hoy día, por ejemplo, el cobre, que se llama el sueldo de Chile, está costando lo mismo producirlo que venderlo. Por lo tanto, ¿hacia dónde tenemos que derivar? Hacia el aumento en el PIB que aportan las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Como lo hace Australia, Nueva Zelanda y otros países del mundo que tienen exportación de materias primas básicas, pero a la vez tienen una muy rica y poderosa microempresa. ¿Y esto se ha traducido a lo largo de los años en que ha aumentado con estos programas el microemprendimiento? Obviamente que sí. Hoy día la cobertura es mucho mayor y lo importante de aquí es que haya una política pública, una política de Estado respecto al desarrollo de la microempresa, y no mirada en el día a día y en hacer más de lo mismo, aunque sea mejor, sino que haya una política de Estado. Y esa política de Estado se traduce hoy en la agenda de productividad, innovación y crecimiento, la PIC. Ningún emprendedor o pequeño empresario debe dejar de conocerla. Y eso está hoy día en cualquier página. ¿Por qué? Porque esta determina la política pública para las microempresas para los próximos 20 o 25 años. Con una mirada de desarrollo, de aumento de la productividad, la innovación. ¿Te fijas? Eso es importante. Y yo me sumo a lo que va dirigido a la segunda pregunta, que es a qué medio disponen los productores para llegar a esos nuevos mercados. Bueno, claro, bueno. Primero, una de las cosas detectadas a lo largo del tiempo es que nosotros lo que estábamos haciendo como agencia económica del Estado, y yo me voy a referir al Cercotec, hasta un par de años atrás entregábamos un aporte inicial financiero para financiar normalmente activos fijos. Y hasta que nos rendían la plata que es del Estado, la plata de todos, nosotros hasta ahí dejábamos nuestra intervención. De cómo le iba, si había permanecido, si había logrado sobrevivir a los tres años siguientes, que muchos economistas llaman como el valle de la muerte, ¿verdad? No teníamos datos duros, no habíamos construido la línea base, estadística, nada. Por lo tanto, hoy día la mirada es otra, el paradigma cambió. Hoy día nosotros entregamos recursos, tanto para el emprendimiento, en lo que se llama capital abeja, capital semilla, y donde están postulando muchos jóvenes, y también tiene sentido de género, porque la abeja es lo mismo que el semilla, pero solo para mujeres. Tenemos una presidenta, por lo tanto, hay perfume de mujer aquí. Y estamos motivando a los jóvenes, sobre todo en lo que se refiere a lo que les es propio hoy día, que es el desarrollo en la innovación, en el uso de las tecnologías. Los jóvenes de esta época son los hijos del computador, como nosotros fuimos de las perillas, yo por lo menos. Entonces, estamos teniendo muchos, muchos jóvenes profesionales apuntando al desarrollo de las microempresas. Y eso es extraordinario, extraordinario. Estamos nosotros pensando con un enfoque también hoy día en la región, de género, y un enfoque de jóvenes. A los jóvenes y a estos microempresarios que usted me nombra, la tercera pregunta dirigió a eso. ¿Cuál es el impacto económico de estos microempresarios para sus vías y a las mismas localidades en donde se encuentran? Ah, bueno. Tú te habrás dado cuenta que no podés ir preguntándome tan en línea, que yo voy a ir contestando y se van a ir mezclando las preguntas. Primero, en el desarrollo personal, ni qué decirlo. O sea, hoy día los jóvenes, y este es un tips para los jóvenes, cuando uno se mete en la microempresa y se mete con todo ya planificado, y ya recibió las correspondientes capacitaciones, asistencias técnicas, hay que dedicarle cuerpo y alma. No se puede estar haciendo dos cosas o tres cosas a la vez. Si uno se mete en la microempresa, se tiene que meter con todo. Por supuesto que no a, comillas, a tontas y a locas. Un poco hoy día los jóvenes, aunque son muy jóvenes, están pensando y planificando mejor que los negocios intuitivos que hacían los padres o los abuelos, donde la mayoría de la creación de microempresas era intuitiva. Hoy día hay una mayor posibilidad de información para decidir dónde, indudablemente que siempre va a estar el tema sanoso. Y si importante para la comunidad, claro, yo te puedo poner casos y ejemplos muy prácticos. La ligua, una zona deprimida por la sequía, por hoy día por el conflicto de la producción de cobre. Pero hay dos temas que identifican a la ligua, más que los productos agrílicas, los palcos o los minerales. Son los tejidos, que están centrados fundamentalmente en Vallehermoso, y que es una actividad que en algún momento fue muy importante, pero que después con la competencia de mercado extranjero tendió a decaer. Pero hoy día hay mucha gente joven levantando esta industria tradicional de la ligua y que tuvo un correlato nacional, o sea, tuvo importancia. Y el barrio de Vallehermoso está siendo levantado ya no con el concepto de solo producir tejido, sino como un barrio cultural, con identidad, con patrimonio, con relato. Y eso están vendiendo, los telares que eran a mano, que han sido usados 100 años, y que han hecho, ha sufrido muy poca modificación a lo largo del tiempo, los hay eléctricos. Pero lo que está recatándose es el valor patrimonial del tejido y del barrio, y a veces ese valor hace mucho, y esa es la diferencia, productos diferenciados para competir en un mercado. Productos de alpaca, la alpaca tiene 500, 600 veces el cabello más delgado que el cabello humano, y ahí se está produciendo y con telares muy tradicionales. Te pongo el barrio de la ligua, de Vallehermoso, cómo un barrio rescata su patrimonio, su cultura, su identidad, y cómo los jóvenes se han involucrado en un proyecto tan viejo. Claro, y sin duda, aparte de la ligua, hay muchos otros... Hay muchos, pero yo te pongo el caso de la ligua. Y en el caso de la ligua, por ejemplo, ¿qué aporte hace ese tipo de acciones, de esfuerzos a la comunidad, digamos, cómo se debe beneficiar una localidad de la ligua? Primero, cuando las microempresas generan canales de comercialización en nuevos mercados, que es salir del mercado local o provincial, incluso nacional, porque podemos ir a los mercados externos, porque hay una cadena de valor ahora que ya te la voy a explicar más adelante, indudablemente genera riqueza. Y riqueza significa empleo, ¿cierto? Y significa acoger a muchos más que están en el mismo proyecto, significa dinamismo económico para la comunidad, significa mejorar todos los servicios que están en torno a él. La riqueza genera eso, dinamismo económico en el sector. Hay transporte, hay comercio detallista, hay, qué sé yo, tiempo para recrear. Hay muchas actividades que se pueden... Solo cuando hay esta posibilidad económica de hacerlo. ¿De acuerdo? Existe el recurso. Y ya entrando un poco a las dificultades que se enfrentan como Miber, ¿cuáles serían como las dificultades que enfrentan en sus canales de discusión? Claro. Los principales problemas que enfrentan las microempresas son las fuentes de financiamiento. ¿De a dónde saco el recurso para llevar adelante mi proyecto de negocio, mi idea de negocio, concretarla? Y normalmente, como son sujetos de riesgo, los bancos les ponen altas tasas, digamos, para poder... Entonces, porque son sujetos de mucho riesgo. Entonces, aquí una de las mayores dificultades, el acceso al financiamiento. Otra segunda dificultad es el acceso a las fuentes, a los mercados, a las vías de comercialización. Eso es un punto de dirección, como la discusión en los centros comerciales de estos productos. Claro. Y además, ¿qué producir? Porque si voy a producir lo mismo que están produciendo antes, van a traer cantidad de productos de otro país, no voy a decir cuál, todo el mundo sabe, a más barato costo, donde la maquina es más barata, cuando la mano obra es más barata, y aquí nos van a inundar. Tienen que ser productos diferenciados, con mercados prospectados, donde el cliente lo vaya a elegir, por buen precio, por calidad, porque es único, etc. ¿De acuerdo? ¿De quién la región? ¿Hablando ya como quinta región? ¿Por dónde principalmente difunden estos como, si los podemos llamar, productores o estas mibes? ¿Cuáles son sus canales como directos, como se van a conocer, como esto para la gente? Bueno, primero el tema, yo lo que voy a recomendar siempre es el tema de la asociatividad. Es un tema no menor. Había una ocasión muy antigua que decía, una vara de coligüe es fácil de doblar, pero si juntamos varias, son difíciles de quebrar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De otra forma, la asociatividad, hoy día los microempresarios y microempresarias se reúnen en asociaciones gremiales, en cooperativas, en algún tipo de asociatividad que les permita establecer un poder de compra, un canal de distribución, cooperativos, por ejemplo, porque hay una modificación a la ley de cooperativas. Y esto es importante, porque no todos que ingresan a cooperativas son los que producen el mismo producto, sino que se asocian para adquirir insumos más baratos, por ejemplo, para obtener mejor capital de trabajo, etc. Y eso, pero desde el punto de vista del Estado, que hace el Estado, porque en las agencias económicas del Estado para el tema de microempresas no es el Cercotec, está FOSI, está Cercotec, está Corfo, los fondos de Cernatur, y además está ProChile, que toma aquellos que tienen productos muy diferenciados que pueden ser aceptados en el mercado internacional y los disfruten. Pero, pero hoy día, para dar a conocer y lanzar a estos nuevos, a la microempresa, y esto está en la agenda de productividad y negocio y crecimiento, se han creado, siguiendo el modelo norteamericano, los centros de desarrollo de negocios. Hace una semana atrás, el día 5 de octubre, inauguramos en Valparaíso el primer centro del país. Tuvo la presidenta, tuvo hasta John Kerry, aprovechando de la avenida, que sí tenía que ver, porque él es el impulsor de los centros de desarrollo de negocios norteamericanos.